¿Cuál es la importancia de este tipo de escuelas rurales como la que estamos visitando el día de hoy? En primer lugar, tener el orgullo de tener al presidente Pepe Mujica, que ha sido declarado maestro latinoamericano agrario por su compromiso y su visión de futuro, fundamentalmente. Recuerdo anécdotas cuando lo visité en su casa y me marcaba la tierra y me decía, ese es el futuro, una escuela agraria, y por eso cuando coordinamos esta visita me parece importante que conozca esta escuela que ha tenido una influencia tan positiva en toda la región y la característica de sus 500 alumnos, muchos de los cuales son residentes, sus docentes, ex-alumnos, y estuvimos recorriéndola en la diversidad de actividades, apícola, porcina, plantas, flores y todo lo que se lleva hablando. Presidente Pepe Mujica, un gran mensaje latinoamericano pudo dar ante los chicos, sobre todo ante la juventud. A ver, amigo, este es el siglo de la biología. No era posible dar los saltos porque tuvieron que avanzar un conjunto de soportes de ciencias que permitan que hoy empecemos a tener una idea de lo que es, por ejemplo, la fotosíntesis. Treinta y pico reacciones químicas en fracciones de segundo, encadenadas. Allí hay un cofre Ford de conocimiento y de riqueza para el futuro de la humanidad. Recién estamos entrando. Las profesiones agrícolas no van a ser lo que era en la época de mi abuelo, constitucionales, sistemáticas. Van a estar sometidas permanentemente al cambio y a la irrupción de conocimiento y cambio tecnológico. Para los futuros trabajadores de la tierra, el trabajo de la tierra va a ser una profesión altamente estresante. Es la tercera en materia de estrés en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque futuros trabajadores de la tierra tienen que tener una estatura de universitario para poder interpretar y tomar las decisiones. No, no, la tierra hay que quererla. ¿Cómo se hace para conciliar, Pepe? ¿Cómo se concilia en un país tan complicado y abarcativo y grande? Bueno, empecemos por nosotros. Nunca vamos a tener un mundo mejor. ¿Cómo se hace para socializar la tierra, para que sea de todos? No es solo un asunto de propiedad, es un asunto de quererla. Hay mucha gente que tiene mucha plata y tiene mucho campo, pero no son de la tierra. Una cosa es tener tierra y otra cosa es ser de la tierra. Es distinto. Tú no puedes cuidar lo que no quieres. Y para cuidarlo tienes que sentirlo. Hay un poema en mi país que dice, no venga a trazarme el campo con aire de forastero. Porque verá que no es lo que aparenta, sino como yo lo quiero. Pepe, a ver, lo tiene, hablaba de Argentina, junto con Uruguay y muchos países del Mercosur. Eran la potencia a nivel de futuro, a nivel alimentario. ¿Usted cree que un presidente como Scioli, visto desde un país de vecinos, podría potenciar la tierra en la región? Yo creo... La agricultura, principalmente. Yo creo que la Argentina tiene gente muy valiosa. Muy valiosa. Y están en todas las tiendas. El problema es que se pelean demasiado. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Por qué? Se pelean demasiado. ¿Y cómo se concilia? Tienen que negociar un poco. ¿Cómo se puede hacer para acá? ¿Bajar la pelota? ¿Lo tiene Daniel Scioli al lado? Un poquito más de humildad. ¿Lo tiene? Scioli sería un gran dialoguista, ¿cree usted? Yo pienso... ¿Le tratamos como estratega del... Yo no soy adivino porque... Estratega, Pepe. Yo no soy adivino. Lo que deseo es que la Argentina tenga concordia. ¿Lo respaldaría usted? No, lo compromete. Yo voy a respaldar todo. Yo respaldo siempre todo lo que hay en la Argentina. Porque, vuelvo a repetir, no estoy acá desinteresadamente. A mí lo que me interesa es que el futuro de la Argentina sea próspero. Porque nosotros, nosotros recibimos parte de esa prosperidad. No quiero al revés, eso que le deseamos más al vecino para ver si nos favorecemos. No, eso es miseria. Eso es miseria. Y al revés, creo un Brasil que prospere, una Argentina que prospere y eso. Porque la miseria no se puede repartir. ¿Qué consejo? ¿Que siempre va a haber algún avivado? Sí. ¿Que no somos angelitos? Sí. ¿Que en la economía no hay carmelita descalza? Sí. Esta piba me preguntaba por la tierra. Por favor, bajamos. Gracias por lo de pibes. ¿Viste? Pero arreglaba el carro, son las destacas. Felicitaciones, Ford, que se recibió usted. Es un ejemplo de... Y es que está en estudio permanente. El mundo nos plantea nuevos desafíos. Recién lo decía Pepe. La ciencia, la tecnología, este contexto internacional, sector estratégico, la energía, lo alimentario, la minería sustentable. Entonces es muy importante para quienes tenemos responsabilidad de tener la inquietud permanentemente incorporando conocimiento, particularmente lo que hace al comercio internacional. ¿Y dando el ejemplo de alguna manera? No, no me gusta, simplemente lo asignaté una pendiente que tenía. Como tengo poco trabajo, soy gobernador, candidato a presidente, en algún ratito libre dije voy a terminar nueve materias que me faltan. Así que lo compartí esa anécdota con el presidente Mujica, que es un símbolo del esfuerzo y la tenacidad. Que es un valor también, que creo que a la gente le da tranquilidad, previsibilidad y confianza que uno no afloja nunca. Y fundamentalmente le estamos mostrando al país, a los rioplatenses, la voluntad de cada mayor integración en un sector estratégico, el alimentario. Y que proponemos de cara al futuro. Aquí, aquí está el gran futuro. En esta circulación. Vamos a tener un hospital con la Presidenta y después vamos a tener un encuentro con Hugo Yasky y toda la comunidad educativa presentando la segunda etapa de la calidad educativa.